Música Esa es la de la canción, ¿lo blues? ¿Cuál? Esa, esa, esta, esta, esta tiene el metal para ver El museo de Arrocañón acá fue ahí Ah, y salió foto Si, acá, estoy aquí Ahí esta laPI ¡Mira dónde quiero ponerlo para hacer el metal? A ver con el cuerpo Standardso Un nuevo Un nuevo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!